Salón de la Alegría 1 presenta el Bailazo Grupero del Año Este viernes 24 de junio Sí, este viernes 24 de junio Se presentan los mejores exponentes de la música sonidera Con la presencia de las estrellas azules Por favor, si vas a marcharte, hazlo ya Déjame mi suerte El grupazo, los de Aquino Esperes que mañana vuelva porque no lo haré Eres tú Lo que busco y persigo Te vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Te vas a extrañar Zumbia Nova De Tepeaca Puebla Los Audi El Grupo Fantasma Pesadilla Jimmy Estrella Y su Grupo Como Y los Capis No te lo puedes perder Este viernes 24 de junio En tu Salón de la Alegría 1 Frente al Estadio Cuauhtémoc Se va a poner hasta su máxima capacidad